Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 18 Ya queda poco, estamos en septiembre, menos de 30 días para que salga el juego a la venta Y vemos que siguen trabajando en él, en algunos detallitos, no jugablemente ya estará más que terminado Pero bueno, algunos aspectos gráficos que no, y eso es lo que vamos a tratar en este vídeo Una novedad que se vio gracias al trailer que subieron a Twitter ayer por la tarde más o menos De Alex Hunter, con todas sus novedades, que se puede personalizar más, salir de la Premiere Como ya sabíamos, y se había filtrado ya lo de la personalización, con varias fotos en Reddit de Alex Hunter Rubio Y bueno, como vemos, ha actualizado desde las anteriores demos y vídeos que subieron a Twitter Respecto ahora, a este último trailer, la camiseta de Atlético de Madrid Con su patrocinador oficial que es Trade Plus, el antiguo Plus 500 Y vemos que ya la han metido de la camiseta y todo, que antes no estaba, en los anteriores trailers, en ninguno Así que ha sido algo muy reciente, y ya más de Wanda más que he hecho Vemos también en esa foto de Víctor Ruiz, que ya tenía la cara de cuando era partner con el Valencia Así que nada de las caras escaneadas de la Liga Santander, no os hypeéis, porque no, no va a ser el caso Y bueno, es una gran noticia, porque muchas veces, en muchos equipos, incluso en Real Madrid una temporada Salían a la venta al juego sin el patrocinador, la camiseta, el Sevilla también la ha pasado, el Valencia Esperemos que no ocurra tanto esta temporada Y bueno, yo ya me temía que al Atlético le iba a pasar lo mismo, viendo los trailers Que no iba a estar Trade Plus 500 en la camiseta Bien, es cierto que ha tardado mucho, mucho el Atlético de Madrid en presentar la camiseta Creo que fue el 1 de agosto 31 de julio, casi a la vez que el primer trailer de FIFA 18 Y bueno, una gran alegría, que trabajen en estas cositas Y nada, esto ha sido todo, un breve vídeo de información ¡Hasta luego!